Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi amado, santo, Cristo propio, ángeles protectores y gran hueste de maestros ascendidos, que los flameen en, a través y alrededor mío ahora, vuestro Todopoderoso tubo de sustancia luz cósmica, a través del cual nada que sea creación humana puede posiblemente pasar. Que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y para mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que no sea de la luz. Que este tubo de luz sea también un irresistible magneto en mi mundo, para atraer a mí, constante, visible y tangiblemente a mis manos y uso, la ilimitada abundancia de recursos espirituales y materiales y de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida tan pronto sea posible. Que ese tubo de luz me ayude a sostener mi atención en la fuente de mi vida, mi propia presencia yo soy, permitiéndome ser un canal claro y perfecto para que su bien de toda descripción fluya en, a través y alrededor mío y de toda vida que yo contacte por doquiera que yo soy. Conscientemente acepto esto hecho, ahora mismo con todo el poder. Amén. Saludo y reverencio vuestros seres. Conciencias en amor capaces de transformar todo lo que os propongáis en el camino es el tiempo para vibrar en un estado más elevado a nivel del ser transformar la conciencia transformar el pensamiento y la emoción implica llevar a cabo acciones dirigidas concentradas estar muy presentes en vuestro plano y dimensión y para eso es menester considerar los errores las faltas los malentendidos que se originan a vuestro alrededor y debéis fijaros y debéis fijaros solo en el amor que reside en cada ser si os concentráis en el amor que se haya en cada situación si os concentráis en identificar en identificar el propósito sagrado de cada situación todo se soluciona de manera milagrosa precisamente precisamente porque cuando ponéis conciencia y amor el ser comprende y sana y este proceso de sanación abre caminos desbloquea desbloquea procesos entonces este es un tiempo para liberar la resistencia el juicio y el conflicto es un tiempo para fortaleceros en el amor y en la claridad en la comprensión de las propias creaciones de cada ser deseamos que os acordéis que no debéis perder de vista ni a vuestro ser ni a los demás cuando os concentráis en sentir el amor todo lo que no procede de este estado desaparece es como si apagarais la luz para disminuir la oscuridad entonces recurrid a nosotros cuando necesitéis ayuda para elevar vuestra forma de ver las cosas mirad más allá de la personalidad del ego vuestro y de los demás disponeos a descubrir esa esencia angelical que cada uno lleva dentro nosotros nosotros podemos ayudaros a conseguirlo perdonar liberad la ira el dolor los reproches trasnotar esa energía en energía de amor y comprensión eso nos permite liberaros nos permite evitar que ocurran situaciones asociadas al dolor y al temor diariamente entonces afirmad lo que deseáis y agradecedlo para que se cumpla soy una conciencia angelical mi misión desde planos superiores corresponde a la conexión del estado de amor a la conexión del amor crístico e incondicional mi nombre en vuestro plano cha un e dejo una vibración rosa a nivel de vuestros cuerpos físicos y campos áuricos elevando vuestra frecuencia vibracional a estados de amor ahora es menester retirarme así debe ser